La verdad es que es la primera vez que lo hacemos, siempre hacíamos unas reuniones más chiquititas entre los mismos atletas, pero este año se dio la particularidad de que queríamos agasajar a los chicos que participaron en varios eventos y a los que colaboraron desde el inicio de todo esto y queríamos recordarlo y hacerle una entrega de unos pequeños presentes como para que lo tengan de recuerdo y bueno, se nos ocurrió hacerlo en enero porque en diciembre estaban todos ocupados con las fiestas así que bueno, estamos muy contentos de llegar a la fecha Bueno, hoy se va a estar reconociendo, vos decías, a mucha gente, pero bueno, particularmente a los atletas ¿A quién se va a estar reconociendo? Se va a elegir, ya se eligió el mejor compañero, que salió Anabella Cabral, mi hija Marco Yarrul fue el atleta que más días de entrenamiento tuvo, un chiquitín Después la revelación deportiva que fue Alejo Fredes, que este año que pasó tuvo un salto muy bueno de calidad y bueno, la mejor performance del año pasado fue Nicolás, mi hijo que salió subcampeón argentino dos veces, campeón provincial varias veces así bueno, lo tomamos como la mejor performance que tuvimos a lo largo del año Hoy hablamos con Sofía, la directora de deporte, también con el delegado Digo, Villa Ventana se ha transformado a través de tu trabajo en un poco la cuna del atletismo reflotado desde Villa Ventana, ¿no? Torquín tuvo su pasado, pero bueno, en tu caso tuviste la posibilidad de reflotarlo y uno, bueno, sueña e imagina que, bueno, Torquín sea una pata con esa pista que tiene también importante, que se puede ir sumando a poquito Esa es la idea, que vayamos unando esfuerzos y poder llegar a que tengamos un distrito haciendo todos los deportes, no solamente el atletismo y poder competir a nivel nacional con lo que tenemos porque tenemos muy buena calidad de atletas y deportistas Nos falta organización, es lo único que el lamento que no se haya podido hacer durante estos últimos años, pero bueno, vamos a apuntar a que a partir de ahora empecemos a organizarnos Nosotros por nuestra parte estamos organizados Tenemos ya los torneos de este año Tenemos vistas a qué vamos a competir, qué no vamos a competir qué vamos a hacer, a qué apuntamos Nos falta que tomen el ejemplo que hacemos nosotros que lo tomen a nivel municipal y por ahí tener la suerte de poder mejorarlo Lo importante es que, digamos, igualmente hay una comunicación con el municipio el municipio sabe que vos ya tenés la agenda marcada del 2019 ahora hay que juntarse a charlar sobre todo, bueno, que lo que siempre hablamos a veces lo más costoso son los viajes y sabemos que los traslados, bueno, es todo un número Sí, no, eso es fundamental Tenemos charlas con el municipio y nos faltan detalles para podernos entender y que, bueno, yo les planteo algo que me gustaría que se hiciera porque lo he vivido antes y, bueno, dio el resultado Es difícil convencer a las personas que no vivieron lo que uno sintió en su momento y que lo entiendan que se puede hacer, aunque no haya dinero se puede hacer igual por ahí que usar la inteligencia la... o sea, la viveza para poder juntar el dinero para poder viajar El tema de los viajes es fundamental este año porque tenemos muchos viajes tenemos ahí una sola combi en el municipio para poder distribuir a todos los deportes esa va a ser una complicación pero, bueno, hay que buscarle la forma para que los chicos puedan hacer esos viajes que se puedan competir se puedan, digamos, enmarcar en un deporte tan lindo y que vayan, como están mejorando se sientan, que vayan acompañados, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser un poco difícil pero vamos a tratar de que lleguemos a buen puerto, ¿no? Hoy es un día de festejo un día para poder disfrutar pero la pretemporada está muy cerquita, ¿no? La pretemporada ya la estamos haciendo ¿Ya arrancó? Ya arrancó el 20 y pico de diciembre no paramos, paramos 15 días nada más y tenemos un grupo de entre 15 y 20 chicos que este año están haciendo la pretemporada así que tenemos muy buenas expectativas para este año que nos vaya bien en los torneos tenemos un trabajo que iniciamos este año dentro de cuatro con dos o tres chicos para poder llegar a los Juegos Olímpicos intentar llegar a los Juegos Olímpicos de la juventud y un par de torneos que hay así que, bueno, estamos trabajando lindo proyectando, programando haciendo planes estamos muy ocupados y, bueno, la pretemporada está siendo muy dura pero los chicos, la verdad están respondiendo y les está gustando lo estamos haciendo mucho con música con juegos entonces, bueno es más ameno no solamente entrenar sino, bueno algo de diversión también para que los chicos se sientan bien Quique, nuevamente muchas gracias y, bueno, felicitarte por el trabajo que estás haciendo con el atletismo en todo el distrito No, gracias a ustedes que son los que nos transmiten nos ayudan a transmitir todo esto que es tan lindo del atletismo así que, bueno te vamos a agradecer a vos y a muchos periodistas que nos están ayudando